Hola Oh, ¿estás hablando conmigo? ¿Cómo va todo? Fue muy divertido hablar contigo anoche ¿Anoche? Oye Debería haberlo sabido ¿Nos vemos en la fiesta esta noche? Por supuesto, le gusta la sirena Como a todos ¿Estás bien? He tenido suficiente Ojalá fuera una sirena No tienen tan fácil Ok, concéntrate ¿Ah? Puedo verme Qué extraño Me pregunto si este pequeño Tiene alguna respuesta Oh, qué squishy Guácala, ¿qué es eso? Debe ser algún tipo de sustancia Extraña del mar Sé qué hacer contigo Serás una buena base Para mi maquillaje marino Primero presionaré Esta estrella de mar Sobre la sustancia pegajosa Luego la estamparé en mi cara ¡Guau! Funcionó mejor de lo que pensé Hagamos otras Perfecto Muy bien Ahora los detalles Vamos a rellenar el hueco Alrededor de mis ojos Con sombra de ojos rosa y blanco Y añadamos un poco más de brillo aquí Y ahora los labios Un tono rosa simple queda bien Ya hemos terminado Este look sí que va a causar sensación Pero espera Las sirenas tienen el pelo largo Me voy a cosechar unos largos y hermosos mechones Destino a la playa Vamos a atrapar algunas sirenas Oh, qué buen clima Me llevo esto Muchas gracias ¿Qué demonios? Mi cabello Devuélvemelo Buena captura ¿No tienen peines allí abajo? Fingiré que no vi eso Oh, no está mal Finalmente te alcancé Oh, ahí estás Sé exactamente lo que hace falta Trenzas Este práctico dispositivo es la solución Solo pasaré algunos mechones a través de él Y él hará todo el trabajo Estamos viviendo en el 2024, gente Agreguemos algunos toques finales Unos cuantos amigos escamosos harán el truco Oh, no Tengo el guardarropa equivocado para esto Debe haber algo ¿Todo negro? No Voy a ser una sirena No alguna criatura de las profundidades del mar Oh, jackpot Es genial Te lo dije Alerta de nerd ¿Un híbrido de vampiro y sirena? ¡Ahhh! Esto servirá ¿Pero qué rayos? Adiós, nerds Vamos a trabajar Bonito top Pero necesita una mejora Pegaré un par de conchas marinas encima A la sirenita le encantaría usar esto Hecho ¡Wow! ¿Ah? Tengo demasiadas piernas Lo tengo No puedo cortarme las piernas Pero sí puedo esconderlas Pero primero tengo que quitarme esto ¡Adiós! Ahora la parte difícil Meterme en estos pantalones ¡Ahhh! 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 ¿Hay alguien ahí? Oh, casi llegamos ¡Uf! Pero todavía no puedo relajarme No queremos perdernos en el mar, ¿verdad? Y para eso necesitamos brillo ¿O eso es todo? Puedo trabajar con eso Ocultaré la falta de lentejuelas Con unas cuantas conchas marinas ¡Wow! Ahora, de eso estaba hablando ¿Cómo me veo? Ustedes necesitan un cambio de imagen Espero que se lleven bien Porque van a estar pegados juntos ¡Para siempre! Y ahora les presento Mis aletas de sirena Diz ¡Wow! Estoy casi lista Veamos si me falta algo ¡Oh! Lo sabía No tengo ningún accesorio ¡Vamos! ¡Ajoy, bellezas! ¡Una intrusa! ¡Alguien va a robar tu botín! ¡Es ella! No tan rápido ¡Dámelo! ¡Un poco de ayuda! ¡No puedo! Tengo que hacer estos movimientos No me dejan opción ¡Ja ja! ¡Victoria! ¡Wow! Te mostraré la verdadera victoria ¡Oh oh! Ella no está conmigo ¡Sí, claro! ¡Oh! ¡Oh! Con su permiso, chicas Increíble Tiene todo Una tiara Un collar de perlas Y todo lo que necesito Estoy lista para irme Pero primero tengo que tomarme Una selfie ¡Oh! Esta funda de teléfono Ha visto días mejores No te preocupes Estoy en el caso Añadamos un poco de color A esto, ¿bien? Voy a aplicar pintura Por todas partes Usando una esponja ¡Queremos cubrir todo! Recuerda, queremos menos Fatalismo y tristeza Y más buenas vibras Y mareas altas Ahora, esto se ve mucho mejor, ¿no? Increíble ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Hay una fiesta esta noche? ¡Oh! Ah, esta tierra es tan seca Necesito vitamina marina ¿Te importaría llevarme A la playa más cercana? Sí, te llevaré allí Genial, eres el mejor ¡Te encontré! Tú vienes conmigo ¿Qué debo hacer? ¿Una caja de belleza? ¡Wow! Esta caja guarda Todos los secretos De ese portal Veamos qué tenemos Voy a necesitar Un aspecto de sirena Si quiero entrar Comencemos con lo bueno ¡Maquillaje! Voy a usar estas medias Para crear un aspecto Escamoso Primero, tomaré un poco De sombra de ojos azul Y la pasaré suavemente Por la media ¿Ves cómo brilla? ¿Cómo quedó? Mis labios se ven un poco pálidos No podemos permitir eso ¡Wow! Espera, me estoy distrayendo ¡Concéntrate, Barbie! Comenzaré con un poco de brillo Un poco de brillo nunca le hizo daño a nadie Especialmente si es brillo de labios ¡Wow! Oye, pececito ¿Te importa si te tomo prestado? Solo necesito trabajar en mis ojos rápidamente ¡Todo listo! ¡Oh, casi lo olvido! ¡Perlas! Ahora seré la verdadera princesa del mar ¡Oh, wow! ¡Es como magia! Muy bien Tengo terminado el maquillaje De acuerdo, portal Déjame entrar ¿Quién se atreve a interrumpir mi sueño? Soy yo Una sirena No del todo ¡Oh, no! Pero ya terminaste el maquillaje No me rendiré Tiene que haber algo que pueda hacer con mi cabello ¿Sí? ¿Podrías intentar cortarlo? ¡Oh, bien! ¿Realmente tenemos que hacerlo? Pensé que las sirenas tienen el cabello largo Eso es suficiente Era tan bonito ¡Dame eso! Se volvió loca ¡Oh, qué desperdicio! Lo lograré de una forma u otra ¡Oh, un unicornio! Necesitaré cabello mágico para este look Desde luego huele muy mal Pero no tengo otra opción Tendré cabello mágico de una forma u otra ¡Es perfecto! Pero primero Vamos a trenzarlo Eso sí es cabello de sirena ¡Oh, eso es genial! El brillo siempre es una buena idea Usaré este aparato para incrustar gemas en mi cabello ¿Qué piensas? Ahora realmente me siento como una sirena La cabeza está completamente lista ¡Vamos, Barbie! Ok, estoy lista No es suficiente ¡Ya casi, Barbie! Ahora necesitas trabajar en una corona Una corona, ¿eh? Eso debería ser fácil Métete ahí, niño Y quédate ahí Inténtalo de nuevo, perdedor ¿Por qué, pequeño? Quiero verte intentar escapar de eso ¡Qué demonios! ¿Qué estás haciendo? ¡Quiero jugar! ¡Vuelve a tu celda! ¡De ninguna manera! ¡Suficiente! ¡Oh, Dios! Lo hice llorar ¡Descuida, chico! Te daré un aperitivo delicioso ¿Qué es esto? ¡No lo quiero! ¿En serio? Es hora de sacar las armas pesadas El dulce supremo Aquí tienes ¡Guau! ¿Cómo se hace una corona? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! Esta diadema será la base de la corona Entonces, tomaré un montón de bridas Y las alinearé todas así ¡Perfecto! Se ven un poco aburridas Así que pintémoslas de un bonito tono de azul No tiene que ser perfecto Porque estamos haciendo un gradiente Ahora tomaré algunas conchas Y las pegaré por toda la corona Y que sepas que esta sirena está engalanada con joyas Es verdaderamente una corona digna de una princesa Encantador, ¿no es así? ¡Es hora de probármela! Barbie, la número uno ¡Eres una estrella! ¡Esa es mi señal para irme! ¿Cuál es su problema? ¡Hola, portal! ¡Conseguí una corona! Falta algo ¡Oh! Está bien ¡Guau! Esa corona es tan hermosa Déjame probármela ¡Soy el rey de los mares! ¿Qué voy a hacer? Esto de ser sirena es duro Oye, cambiarte te hará feliz Supongo Esta ropa no es de mi estilo Lindo, ¿verdad? ¡Vete! ¡Cuidado! ¡Oye, mira! ¡Oh, es bonito! Podría ser que esto funcione ¡Oh, no! ¡Mis cosméticos! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Lo haré más tarde! Tengo una transformación que hacer ¡Oh, solo mira eso! ¡Listo! ¡Oh, no seas tan dramático! ¡Oye, estoy aquí! Puedes quedártelo ¿Portal mágico me dejarás entrar? Eso es definitivamente un torso de sirena Pero necesitas una última cosa ¿Estás tomando el pelo? ¿Cómo sea? Solo tendré que hacerlo yo misma Menos mal que quepo en esta bolsa de basura Ahora la pegaré encima de mí Para que se quede en su lugar ¡No quisiera que se aleje de mi flotando! ¡Ken! ¡Sí, Barbie! Ahora los toques finales ¡Las aletas! ¡Oh, oye, Portal! ¿Qué te parece ahora? ¡No! Esta cola no es digna de una sirena ¡Oh, no! Esto es increíble ¡Hice todo! ¡Ken! ¿Qué necesitas? Necesito una cola ¡Ken! ¡Tienes que ayudarme! ¡No hay remedio! ¡Caray, basta! Está bien, te ayudaré ¡Guau! Esto es lindo Por fin algo de paz y tranquilidad Y es un día perfecto para pescar ¡Oh, picó algo! ¿Qué? Ven conmigo ¿Qué es este lugar? Te conseguí una sirena ¿Para qué? Te lo demostraré ¡Oye! ¡Pruébatela! ¡Pruébatela! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Me voy de aquí! Oye Ken, mira esto ¡Guau! Una cosa más Toda reina necesita una corona ¡Guau! Realmente me siento Como miembro de la realeza ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos Barbie! ¡He vuelto! Perfecto Una verdadera sirena Lo sé, ¿verdad? Concédeme el honor ¡Soy una sirena! ¿Dónde está mi bebé? ¡Mamá! ¡Lo lograste! ¿Este es tu hijo? ¡Tendrás que luchar por él! ¡Oh! ¡Hagámoslo! ¡Oh sí! ¡Vamos mamá! ¡Perdice! Ahora veamos Quién está detrás De esa máscara ¡Hola Barbie! ¿Ken? ¿Ken? ¡Sorpresa! ¡Bésame! ¡Guácala! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué hiciste esto? ¡Eres una perdedora! No es gracioso Los odio a todos ¡Oh no! ¡Qué mala suerte! Al menos me tengo a mí ¡Al menos me tengo a mí! ¡Como si la vida en el suelo! ¡Sé que me veo horrible! ¿Qué me pasa? ¡Te odio! ¡Chica tonta! ¿Qué hay aquí? ¡Qué miedo! No, gracias ¿Para qué es esto? ¡Oh, mira! ¡Esto servirá! ¡Encaja perfectamente! ¡Así es como me veo! Nada como una cara limpia Quizás un poco de maquillaje puede ayudar ¡No! ¡Oh, negro! Creo que me pasé ¡Tengo una idea! ¡Vamos, vamos! Puedo hacerlo Gracias, papá Es justo lo que necesitaba ¡Exprimiré eso! ¡Confía en mí! ¡Voy a lucir fabulosa! ¡Tutorial de ojos difuminados, chicas! ¡Oh, qué bien! ¡Se ve bien! ¡No! ¿Eso estaba dentro de mí? ¡Asqueroso! Hagamos de cuenta que no pasó nada ¡No sé qué hacer! ¡Ah, Nutella! ¡Por fin alguien que me entiende! ¡Oh, ya sé! Puedo usarla como lápiz de labial ¡Oh, no! Oye, hija ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diablos? ¡Mis pepinos! ¡Niños! No tiene idea ¡Delicioso! ¡Mi cabello! Tengo que cambiarlo ¡Uh! ¿Qué es esto? Echemos un vistazo ¿Pintura? ¿Colorante de cabello? ¿Brillo? ¡Esto es lo que necesito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, caray! Al menos tengo cabello nuevo Mi cara se ve terrible ¡Mucho mejor! ¡Oh, mis dientes! ¿Cómo puedo limpiarlos? ¡Esto no! ¿Esto servirá? ¡Intentémoslos! ¡Perfecto! ¿Cómo nuevos? ¡Y con aliento fresco! ¡Añadamos esto! ¡Cómo brilla! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oops! Lo siento De acuerdo Continuemos Un día me veré tan bien Que me amará sin dudar ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Basta! ¡Deja de mirarme! ¡Regresa! ¡Mi playera! ¡No sirve! Quizás haya algo ahí adentro ¡Veamos! ¡Veamos! Quizás esto ¡Definitivamente esto! ¡No! Todavía es demasiado femenino ¿Esto? ¿Quién sabe? ¡Guácala! ¡Demasiado rosa! No tengo nada que ponerme ¡Esto me da una idea! ¡Gins rotos! ¡Hecho! Con un toque especial ¿Qué me falta? ¡Oh! ¡Esa cosa! ¿Eres esta persona? ¡Lo eres! ¡Soy inocente! ¿Eres tú? ¡No! ¡Lo juro! ¡Mira! ¡Te ves igual! ¿Cabello rubio? ¡Adiós! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos a probárnoslos! ¡Me veo tan bien! ¡Mi playera sigue siendo rosa! ¡No! ¡Tengo que cambiarlo! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ya sé! Lo haré yo misma Morado es el nuevo negro ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Oye amiga! ¡Es para ti! ¿Qué? ¿Eso realmente acaba de pasar? ¡Oh! ¡Guau! ¡Quiero estos! ¡No! ¡Esto no! ¿Qué puedo usar? ¡Ajá! ¡Creo que ya sé! ¡Él no necesitará esto! ¡Qué apestoso! ¡Esto funcionará! ¡Cubramos esto! ¡De eso estaba hablando! ¡Me veo increíble! ¡Pero apesta un poco! ¡Los calcetines! ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¡Veamos aquí! ¡Genial! ¡El toque perfecto! ¡Vamos nena! Quizás pueda agregar algunos de estos ¡Conozco un truco! ¡Pircings gratis! ¡Este servirá! Siempre quise uno para la nariz ¡No es demasiado para nada! ¡Creo que estoy lista! ¡Lista para brillar! Oye hija ¿Dónde estás? ¡Quiero hablar contigo! ¿Dónde podría estar? ¡Me rindo con esta chica! ¡Lo siento papá! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Debería sentirme mal por él? ¡A mi niña! ¡Te amo papá! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola a todos! ¡Adivinen quién ha vuelto! ¡Por demanda popular! ¡Guau! ¿Quién es esa chica? ¡Oh! ¡Hola chicos! ¡Hola hermosa! ¿Estás bien? ¿Un beso? ¡Perdadores! ¡Aburrido! ¡Aburrido! ¡Oh! ¡Ya vienen! ¡Demos de desenrollarla rápido! ¡Oye! ¿Dónde están todos? ¡Oh hola! ¡Bienvenidos! ¡Necesitamos la mejor habitación que tengas! ¡Claro! ¡Aquí tienen! ¡Gracias! ¡Estamos aquí! ¡Hola! ¡Primero el dinero por favor! ¿Mmm? ¿Dinero? ¡Uf! ¡Sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Toma! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Espero que les guste! ¡Habitación económica pero... ¡Es mejor que nada! ¡No está mal! ¿Qué piensas? ¡He visto mejores! ¡Pero está bien! ¿Es aquí? ¡Mira! ¡Es nuestra habitación! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Ábrelo! ¡Horra! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Entremos! ¡Wow! ¡Tanto espacio! ¡Es tan cómodo! ¡Deliciosa! ¡Esto es puro cielo! ¡Vamos a pedir bebidas también! ¡Milady! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Es divino! ¡Aquí! ¡Toma un sorbo! ¡Me aburro! ¿Qué pasó? ¡Estoy aburrida! ¡Haz algo! ¡Ok! ¡Te va a encantar! ¡Lo prometo! ¡Entonces tomamos una toalla! ¡Y la enrollamos así! ¡Ahora lo doblamos aquí! ¡Y luego la ajustamos con una cinta! ¡Agreguemos ojos! ¡No olvidemos la nariz! ¡Y la cola, por supuesto! ¡Listo! ¡Gridia! ¡Mira! ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Gracias! ¿Un conejo? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ajá! ¡Huele tan bien! ¡Buen provecho! ¡Delicioso! ¡Huele tan bien! ¡Hola! ¿Entonces qué vamos a hacer hoy? ¡Premium! ¡Premium, por favor! ¡De acuerdo! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Comencemos con un masaje con piedras, entonces! ¡Acabamos de hacer algunas mejoras y las hemos convertido en oro! ¡Oro extra! ¡Él es muy gracioso! ¿Qué sucede? ¡Y el masaje de enriquecimiento para la dama! ¡Va con nuestra nueva crema dorada! ¡Ah! ¡Divino! ¡Hara que tu piel sea suave y hermosa! ¡Pero el tiempo ya se acabó! ¡Oh! ¡Casi olvido esto! Bueno, gracias. ¿Tanto dinero por esto? ¡Oh, guau! ¡Nunca he ido a un spa antes! ¡Yo tampoco! ¡Oigan, oigan! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Esto cuesta dinero! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Sí, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! ¿Qué hago? ¡Oh, tengo una idea! ¡Claro, acupuntura! ¡La versión más barata de ella! ¡Vamos a tomar el más grueso! ¡Genial! ¡Es bueno para los músculos tensos! ¡Iya! ¡No te preocupes, querida! ¡Soy una profesional! ¡Y tú! ¿Listo? ¡Efecto instantáneo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ahora fuera! ¡Ay, Dios! ¡Mi trasero! ¡Mi espalda! ¡Muévanse! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No los mires! Aquí, toma. Siento, querida. ¡De acuerdo! ¡No los mires! ¿Estás haciendo esto a propósito? Lo siento, amor. ¿Estás bien? ¡Idiota! ¡Oye! Camarera. ¿Guau, es oro? Aquí está el menú, señor. ¡Gracias! Entonces queremos esto. Esto. Y esto. ¡Ajá, sí! ¡Buena elección! ¿Y el postre? ¡Ajá! ¿Y el dinero? Por supuesto. ¿Amor? Claro. Déjame ver. ¿Esto será suficiente? ¡Toma, cariño! ¡Genial! Gracias, querida. Quédate con el cambio. ¡Guau! ¡Cuánto dinero! ¡Muchas gracias! ¿Y ustedes? Un menú especial para ustedes. Ah... Oye, esto, por favor. ¡Sí, esto! De acuerdo, lo tengo. ¿Y...? Un sándwich con papas fritas, pero... Ok. Entonces un tamaño extra pequeño. Se paga por adelantado. Pero no nos queda dinero. No te preocupes, querida. Tengo una manida. Aquí está. Es brillante. ¡Guácala! ¿Ves? Te amo mucho. Sus pedidos están listos. ¡Oh, caray! Supongo que este es suyo. ¿En serio? Ok. Es mucho más grande que en ese restaurante de cinco estrellas. Buen provecho, mi amor. Gracias, calabazate. Y esto es para ti. ¡Guau! No puedo creerlo. ¿Es un sueño? ¿Estoy durmiendo? ¿Importa? Se está derritiendo en mi boca. ¡Asqueroso! ¡Estoy tan lleno! Yo también. ¡Qué día tan encantador! ¡Oh, mis axilas! Nada nuevo aquí. ¡Oye! ¿Qué? ¡Mira! ¡Allí! Mi vida no puede ser mejor. Cariño, mi crema solar. Por supuesto, querida. Solo un segundo. Déjame usar tu favorito. Y un masaje suave, por supuesto. Sí, sigue haciéndolo. Mira. ¿Por qué nunca haces algo así por mí? También necesito un masaje. Y no olvides la crema solar. De acuerdo. Todo por mi princesa. ¡Dios mío! ¿Cuándo fue la última vez que se afeitó las piernas? Maravilloso. Sigue haciéndolo. ¡Manos en el aire! ¡Sí! ¡Woohoo! Hola, ¿qué tal? Nos gustaría entrar. Ajá. ¡Oh, caramba! ¡Claro! ¡Entren! Gracias. ¡Wow! ¡Genial! ¡Salud! ¡Salud, mi amor! ¡Vamos con el DJ! ¡Es genial! ¡Yeah! ¡Yahoo! 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 ¡Por favor, alto! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Aquí hay un código de vestimiento estricto. ¡Oh, no! ¡Solo vayanse fuera de aquí! ¡No! ¿Por qué no podemos ir allí? ¡Oh, claro! No te preocupes, grita. Lo arreglaré. Debe estar aquí. ¡Lo encontré! ¡Tu color favorito! ¿Qué está haciendo? Casi termino. ¿Listo? ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Está asombroso! ¡Muchas gracias! ¡Pero! ¡Tenemos que cambiar tu ropa también! ¡Claro! ¡Este será tu nuevo atuendo! ¡Unos pocos movimientos sencillos y bola! ¡Listo! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Te ves tan guapo con eso! ¡Gracias, querida! ¡Hola de nuevo! ¡Hola, hola! ¿Qué te parece ahora? ¡Está bien! ¡Pose! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Tomemos algunas bebidas! ¡Hola, chicos! Es que ni el aquí no es así. ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, caray! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud! ¡Por fin estoy aquí! ¿Ah? ¿Murciélago? ¡Hola! ¡Vengo a la fiesta! ¡Lárgate! ¡Es para sirenas! ¡Adiós! ¡Nunca nos sabrá! ¡Ah! 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 ¡Dije que era para sirenas! ¡Soy una sirena! ¿Ves? ¡Mira mi cola! ¡No me tomes por tonto! ¡Oye! ¡Ay! ¡Voy a entrar ahí! ¡Pase lo que pase! ¡Quiero un bocadillo! ¡No puedo perderme la fiesta! ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¡Tienes que ir a la fiesta! ¡Toma esto! ¡Todo lo que necesitas para ser una sirena! ¡Guau! ¡Esto es muy útil! ¡Gracias, abuelo! ¡De nada! ¡Oh! ¡Guau! ¡Está llena de cosas! ¡Qué lista tan completa! ¡Va a ser todo un reto! ¡Especialmente con mi piel! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Puedo hacerme una máscara! ¡Podré deshacerme de mi acné! ¡Ajá! Agrega cantidades iguales de agua de mar y de perlas. Después mételas en la máquina. ¡Y ya está! Sencillo, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer es pulsar este botón de aquí. ¡Después espera que haga su magia! ¡Guau! ¡Mira cómo brilla! ¡Es hora de ponérmelo en la cara! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Esperad! ¡Guau! ¡Creo que ha funcionado! ¿Qué te parece, abuelo? ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Ten cuidado con eso! ¡Perfecto! ¡Me hacen falta escamas de sirena! ¡Veamos la caja! ¿Habrá algo que pueda usar? ¿Algas? ¿En serio? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Le sacaré el color! ¡Guau! ¿Quién diría que las algas son tan pigmentadas? ¡Con esto puedo hacer una paleta de sombras de ojos! ¡Esperamos que quede bien! Creo que no se aplica así. ¡Tienes que ponerte esto primero! ¡Tienes razón! ¡La sabiduría viene con la edad! ¿Dónde estaba? ¡Me lo pondré como contorno! ¡Parece un poco ridículo! ¡Pero confía en mí! ¿Ves lo que quiero decir? ¡Qué bonito! ¡Los brillos le dan el toque final a Lu! ¿Qué te parece? ¡Bravo! ¡Luces increíble! ¡Pero falta algo! ¡Espera! ¿Una estrella de mar roja? ¡Es el tono perfecto! ¡La usaré para pintarme los labios! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Añadiré algunas perlas! ¡Es algo muy característico de las sirenas! ¡Guau! ¡Parezco una sirena real! ¡Ya taché este índice de mi lista! ¡No tienes mucho tiempo! ¡Tienes razón! ¡Pero primero tengo que arreglarme el cabello! ¡Tiene que haber algo que puedo usar! ¿Y ahora? ¡Necesito un descanso! ¡Jugo de tomate! ¡Mi favorito! ¡Uy! ¡Esto me trajo una idea! ¡Puedo usarlo para teñir mi cabello! ¡Mojaré el pincel en el jugo! ¡Y lo pasaré por mi cabello! ¡Lo teñiré por secciones! ¡Espero que luzca como el de Ariel! ¡Listo! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Me quitaré esto! ¡Ariel! ¡No te pongas de losa! ¡Cielos! ¡Buen trabajo, querida! ¡Gracias, abuelo! ¡Tengo que diseñar una cola! ¡Es la parte más importante! ¡Y la más difícil! ¡Ya sé! ¡Consultaré este libro de pociones! ¡Las brujas tienen pociones para todo! ¿Todo esto por una cola? ¡No va a caber en un caldero! ¡Pondré todo en una bolsa de basura! ¡Ah, sí! ¡Si no funciona, lo tiraré fácilmente! ¡Adentro, pesecito! ¡El libro dice que necesito una concha! ¡Y escalas para darle un toque especial! ¡Y asegúrate de que brille! ¡Es hora de hacer magia! ¡Pero algo no va bien! ¡Ya sé! ¡No puedo creer que casi me olvido de esto! ¡Son imprescindibles! ¡Hora de crear la cola! ¡Sacude esa bolsa como si tu repudiación dependiera de ello! ¡Creo que ya está! El siguiente paso es cubrir tus piernas con la bolsa hasta la cintura ¡Espera unos segundos! ¡Y ya está lista para usar! ¡Estas brujas sí que saben lo que hacen! ¡Voy a ser la reina de la fiesta! Creo que deberías practicar un poco antes ¡Fiesta de sirenas! ¡Allá voy! Pero necesito deshacerme de los colmillos ¡Es una fiesta de sirenas, no de vampiros! ¡No tengo elección! ¡Los mimaré con esto! ¡No es tan fácil! ¡Me va a llevar todo el día! ¿Tengo que usar mi supervelocidad? ¡Vamos! ¡Ya fue suficiente! ¡Veamos el resultado! ¡Oh, oh! ¡Creo que exageré! ¡Oye, tranquila! ¡La abuela te ayudará! ¡Puedes usar sus dientes! ¡Solo recuerda traerlos de vuelta! ¿En serio? ¿Cuándo los usó por última vez? Espero que estén desinfectados ¡Hola! ¿Esto es real? ¡Claro que sí, querida! ¡Deseame suerte! ¿Cómo me veo? ¡Se siente bien! ¡Bien hecho! Solo me falta el último ítem ¡Necesito un top de sirena! ¿Esta camisa nos servirá? Veamos si hay algo en la caja ¡Oh, no! ¡No hay ningún top! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Lo tendrás que hacer tú misma! ¡Otra vez no! Por suerte soy muy habilidosa Empezaré con el pegamento con brillantina El azul le dará ese toque oceánico ¡Ahora, aprieta! Vamos a necesitarlo para el siguiente paso ¡Brillantina! El top quedará muy brillante Algunos dirán que exagero, pero no lo creo ¡Quiero ser el centro de atención! Le quitaré el exceso de purpurina antes de ponérmelo ¡Sin espiar! ¡Mira cómo brilla! Creo que he hecho un buen trabajo ¡Oh, necesito accesorios! Me pondré las perlas de la abuela ¡Por fin luzco como una sirena! ¡Perfecto! Adoro los cambios de imagen Y creo que este me salió muy bien ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Gracias! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, cariño! ¡Que te diviertas! ¡Aquí estoy! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡Voy a la fiesta! Solo se permiten sirenas, ¿verdad? ¡Déjame entrar! ¡Detente! ¿No has leído la invitación? ¿Ah? ¿Qué viste? ¿Son las sirenas nerds? ¿En serio? En serio Así que, ¡fuera de aquí! ¡Increíble! ¿Quién hace un cartel así? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¿Hola? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un cofre de belleza? Comprobemos lo que esto puede hacer Tal vez pescando mocos en las orejas ¿Solución para granos? ¡Ajá! Así que es para esto ¡Oh no! ¿De dónde salió este volcán? Tengo que subir esta ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Agárrate! ¿Qué concha es eso? ¿Pececito atascado en un grano super gigante? ¡Agárrate fuerte mi bebé! ¡Te salvaré! ¡Oye! ¡Finalmente! ¡Qué grosera! Pensándolo bien No está nada mal ¿Ah? Oh, los granos siguen ahí ¿Ah sí? ¿Qué fue eso? ¿Qué tienes para mí? ¿Cofre de belleza? ¡Vaya! Probemos esto en los granos El color de estos parches coincide con mi tema del océano Pronto sabremos si esto realmente funciona ¡Oh no! ¿Se siente un poco divertido? ¡Oh! ¡Me cosquillea tanto! Sigo viéndome fea ¡Tengo la piel tan seca! ¡Oh ya sé! ¡Cofre! ¡Asómbrame otra vez! ¿Qué tienes ahí? ¡Un artilugio de belleza! ¡Oh! ¡Increíble! Hagámoslo mucho mejor con destellos de exfoliante marino del Caribe Ponlos en el aparato ¡Mira eso! ¡Glorioso color! ¡Vaya! Pero necesito espuma para esto ¡Oh! ¡Ajá! Esto debería servir Le daré unas gotas Ahora prepárate para... ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Ya no te necesito! Ahora, brótalo suavemente sobre tu piel ¡Oh! ¡Puedo sentir que enjuaga la suciedad de mi piel! ¡Oh! ¡Está hecho! ¡Oh! ¡Tan limpio! ¡Pero se siente tirante! ¡Oh! ¡Es tan seco y desigual! ¿Por qué las chicas tienen que pasar por esto? ¡Oh! 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 Ya voy, mi señora ¿Puedo ayudarle en algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pequeño! ¡Ayúdame a recuperar mi piel! ¡Oki doki! ¡Acuéstate y déjame hacer el resto! ¡Es un poco baboso, pero hace maravillas en la piel! ¡30 minutos después! ¡Listo! ¡Oh! ¡Gracias por tu duro trabajo, pequeño! ¡De nada, señora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muah! ¡Bien! ¡Oh! Bueno, por supuesto, esto hará que mi piel sea más flexible ¡Así es! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Tan relajante! ¡Más manos, por favor! ¡Sí! ¡Prueben este spa facial, chicos! ¡Oh! ¡Flexible como el trasero de un bebé! ¡Oh, no! ¡Tengo ojos de panda! ¡Oh! ¡Parezco una anciana! ¿Ah? ¿Qué pasa, pecho? ¡Vale, vale! ¡Lo abriré! No estoy segura de esto, pero vamos a intentarlo ¡Uf! ¡No pasa nada! ¡Tal vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡Finalmente está abierto! ¿Bueno? ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Esto tiene que ir aquí, supongo! ¡Así es! ¡Uno más para el otro ojo! ¿Y este quizá aquí? ¡Perfecto! ¡Ahora leamos mientras esperamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Un pequeño recorte para ti! ¡Ah! ¡Selfie! ¡Oh! 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 ¡Es hora de despegarla! ¡Estoy impaciente por ver el resultado! ¡Tadá! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Dios! ¡Parezco el diablo! ¡El cofre! ¡Esto es lo que necesito preparándome! ¡Ah! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¿Por qué soy tan peluda? ¡Y hay más! ¡Por favor! ¡Ayúdame, tritón! ¡Oh, señor! ¿Cuándo termina esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin libre de los pelos del diablo! ¡Qué asco! ¡Oh, Timmy! ¡Mi príncipe azul! ¡Pronto estaremos juntos, mi amor! ¡Mua! Mi amor por ti es profundo como el océano. ¡Oh! Todavía no lo he conseguido. Necesito un maquillaje encantador para seducirlo. Menos mal que mamá me enseñó un par de cosas sobre camuflaje. Para escapar de los malos humanos. Dar colores suaves que se asemejen a algunas criaturas del océano. Aplicar suavemente sobre la piel. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Bien! Este aspecto escamoso es tan bonito. Tengo una idea. Necesitamos algo diferente. Una textura y un patrón diferente para colores diferentes. Aquí está el azul. Y rosa. Para todos mis amigos coralinos. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Oiga, cuidado! ¿Quiere beber algo? ¿Quién es? ¡Oh, tú! ¡Claro! Tomaré una copa. Sírvete tú misma. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, espera un segundo! Este es un gran truco, creo. Espero que mis labios sean tan rojos como las cerezas. ¡Ah! ¡Exactamente lo que esperaba! ¡Algas! ¡No puedo creer que sea tan repugnante! ¡Eso es lo que necesito! ¡Oh, esto es un poco intimidante! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡No me lo esperaba! ¡Una pequeña perla blanca! ¡Es perfecto para los accesorios! ¡Pequeñas perlas! ¡Pequeñas flores! ¡Rocíame con tu belleza! ¡Algunos hechizos hacen milagros! ¡Oh, wow! ¡Espera! ¡Mis manos! ¡Dime que esto no es real! ¡Tengo que hacer algo! ¡Cofre, ayuda! ¡Genial! ¡Siempre sabes lo que necesito! ¡Bien! ¡Probemos este primero! ¿Quién no necesita un agradable y relajante spa de mano? ¡Hecho! ¡Limpio y fresco! ¡Santa anémona! ¡Aún no hemos terminado! ¡Espero que esto funcione! ¡Ya veremos! ¡Mmm! ¡Un guante interesante! ¡Parece una compresa fría para las manos! ¡Aquí viene la revelación! ¡Wow! ¡Es incluso mejor de lo que hoy ha soñado! ¿Eh? ¡Qué cáscara! ¿Algunos humanos malvados intentan atraparme otra vez? ¡Increíble! ¡Aguanta! ¡Es hora de otro hechizo! ¡Algodón esponjoso! ¡Bum! ¡Ah, ah! ¡Wow! ¡Bonito top! ¡Necesito una firma de las profundidades del mar! ¡Sí! ¡Claro que tengo que llevar conchas! ¡Wow! ¡Estoy tan orgullosa de mí! ¡Oh, por favor! ¡¿Qué demonios es esto?! ¡Esto es horrible! ¡Espero que esta cosa pueda arreglarlo! ¡Oh! ¡El plumero al rescate! ¡Una pasada y desaparece! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Brillantina! ¡Y sí! ¡Que llueva brillantina sobre mí! ¡Ya casi! ¡Oh, sí! ¡Los brillos no pueden hacer nada mal! ¡Ahora, un último toque! ¡Oh! ¡Ya estoy lista! ¡Gracias, cofre! ¡Wow! ¡Uh! ¿Dónde está mi reina? ¡Oh! ¿Una concha? Creo que oigo algo. ¿Es de aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! ¿Rachel? ¡Oye, Timmy! ¡Wow! ¡Te ves diferente! ¿En serio? Estoy buscando una reina, así que... ¿Qué me dices? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No! ¡Xavi es la mejor! ¡Es la única reina sirena de todo el mar profundo! ¡Ay, sé que estoy bien en escamas! ¡Me veo muy bien! ¡Alto! ¡Termine! ¡Dame la toalla! ¡Oh! ¡Estoy muy mojada! ¡Oh! ¡Asco! ¡Ella también es una sirena! ¡Oh! ¡Alguien se ocupará de esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está húmeda! ¡No en la escuela! ¡Eres como yo! Sí, soy una sirena. Pero yo soy la bonita. ¡Brit, también eres una sirena! ¡No! ¡Soy la única sirena! ¡Ella solo es un pez! ¡Espera! ¡Ah! ¡Definitivamente un pez fuera del agua! ¡Levántate, chica! ¡Necesito secarme! ¡Eso va a tomar mucho tiempo! ¡Ni siquiera está funcionando! ¡Gira, gira! ¡Ey! ¡Es tan larga! ¡Una transición muy larga, sí! ¡Disculpame, Britney, por lo de antes! ¿Hacemos los pases? ¡Ah, quizás ella no es tan mala! ¡Algo está mal! ¿Qué es esto? ¡Hagamos una prueba! ¡Sí, la sumerjo en el agua! ¿Qué? ¿Eres muy fea? ¿Por qué es tan mala? ¡Eso me paraba una lección! ¡No me esperaba esto de ti, Sabi, Britney es una buena chica! ¿Qué? ¿Ella? ¿Sobre mí? ¡Me pondré hermosa! ¡Esta es la manera más rápida de hacerlo! ¡No! ¡Espero que no estén comiendo un almuerzo! ¡Oh! ¡Mira! ¿Eso es una perla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡La sacaré toda! ¡El secreto está en los granos exprimidos en el camino! ¿Qué debería hacer con todo esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Un collar como el de Sabi! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Wow! ¡Tan hermosa! ¡Hola, Pete! ¡Wow, Britney! ¡Cambiaste mucho! ¡Es mi collar! ¡Eres tan hermosa! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sí! ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Hola, Sabi! ¡Hola! ¡Mi falda está mojada! ¿Vas a volcarte un pez? ¡Sana prueba de agua! ¡Oh! Creo que me estoy enamorando. ¡Claro sé! ¡Es hora de checar sus proyectos! ¡Santos siete mares! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme con el proyecto? ¡No, Sabi! ¡Tuviste toda la semana entera para hacerlo! ¡Lo siento! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Oye, chico! ¡Dipnotiza mi belleza! ¡Dame tu tarea! ¡Aquí tienes, Sabi! ¡Gracias! ¡Hagamos que esto brille! ¡Prepárate! ¡Y boom! ¡Sabi! ¡Bien! ¡Un nueve punto nueve! ¡Buen trabajo, Sabi! ¡Oh! ¡Olvida el mío! Sabi, ¿me harías un favor? ¡Gracias! ¡Malvada! ¡Oh! ¡Escuché una copa de él! ¡Vamos a trabajar! ¡Britney, ¿está listo el proyecto? ¡Míralo! ¡Bit! ¡Solo sigue nadando! ¡Solo sigue nadando! ¡Oh! ¡Esto es asombroso! ¡Hundir! ¡Oh, sí! ¡Por qué, tu pequeña! ¡Vamos! ¡Uye, Sabi! ¡Ven a la fiesta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, Pete! ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? ¡De hecho, Sabi, tengo a alguien en mente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! ¿Ah? ¡Está vacío! ¡Puedo ayudarte! ¡No te preocupes! ¡Haré mi magia de sirena! ¡Hachetoso a la orden! ¿Ves? ¡Oh, gracias! ¡Cómo! ¡No hace tanto calor aquí! ¡Oh! 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 ¡Britney, estás bien! ¡Está bien! ¡Voy a ayudarte! ¡Oh! ¡Brit! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ola de un cambio! ¡Oh! ¡Ser una sirena es genial! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pitt! ¡Espera! ¡Estaba intentando ayudar! ¡Oh! ¡Britney! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahora, Britney! ¡Vas a tener algo de eso! ¡El horóscopo de Pisces está súper! ¡Caracolito! ¡Te llamaré Fluffy! ¡Hola, Britney! ¿Puedes ayudarme? ¡Hola, Britney! ¿Qué pasa? Lindo amigo, ¿sabes cómo arreglar esto? ¡Sí! ¡Sala, quédate quieto! ¡Luffy se dejará de esto! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Solo es un caracol! ¡Ayuda con los granos! ¡Espera un poco! ¡Se quitó! ¡Wow! ¡Gracias, Britney! ¡Oh, mi amor! ¡Te tendré mañana! Mañana. ¡Amo este vestido! ¡Qué hermoso día! ¡Bonita vestida, Britney! ¡Oh, muchas gracias! Este vestido me lo de mi abuela y es muy especial para nuestra familia porque... ¡Espera! ¡Sí! ¡Sigue hablando! ¡Sí! ¡Ya sabemos a qué me refiero! ¡Adiós, Britney! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ella fue tan amable hoy! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, es cierto! ¡La basura de un pez es el tesoro de una sirena! Solo necesito esta bolsa y... ¿Te gusta? Vas como así, 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 así... ¡No! ¡Eso! ¡Déjenme enseñarles cómo se hace! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Cómo haces eso? No te preocupes, Abby. No te preocupes. Yo te enseño. ¡Oh! ¡Porque siempre es tan amable conmigo! ¡Wow, Britney! ¡Te ves genial! ¡Oh! ¿En serio? Por cierto, gracias por ayudarme antes. ¿Has regalado de belleza, sirena? ¡Wow! ¡De nada! ¡Gracias por este vestido! ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¡Sí! ¡Oh, Pete! ¿Sabes cómo sorprender a una chica? ¡Genial! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Nos vemos! ¡Voy a ser la chica más hermosa de la escuela! ¡Oh! ¡Bonita vestida, Britney! ¡Quiero uno también! ¡Seremos gemeles! ¿Ella está aquí? ¡Sucumba! ¡Me siento como una princesa de verdad! ¡Mi corazón está palpitando! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Puedo ir por un trago? ¡Duma! ¡Bebe! Lo siento. Debo irme. Tengo una cita. ¡Otra vez al juego! ¡Hola, Britney! ¡Oh, Pete! ¿Zabby? ¿Pete? ¿Zabby? ¡Cómo pudiste! ¡Otra vez soy fea! ¡Oh, Pete está mal! ¡Para cómo puedo ser hermosa como tú! ¡Oh! ¡Toma mi collar de belleza! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Oh! ¡Soy tan bonita ahora! ¡Voy a avanzar en la escuela! ¡Lo siento, Britney! ¡Yo amo a Britney! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Soy hermosa! ¡Oh! ¡Me dejo! ¡Hola! ¿Quieres ir a nadar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Abre los ojos! ¡Despierta! ¡Ay, es estivo! ¡Gracias, adiós! ¡Mi salvadora! ¡Eres tan... ¡única! ¡Gracias! ¡Me voy de aquí! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque se escapó! ¡No es de extrañar! ¡Necesito arreglar esto! ¡Mi cepillo para el cabello! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡El exterior! ¡Quiero formar! ¡Párate bien! ¡Guau! ¿Un cofre de tesoro? ¿Qué es todo eso? A ver... ¿Un montón de pequeños círculos? ¿Qué? ¡Puedo cubrir mis espinillas! ¡Los humanos realmente tienen cosas y artículos en abundancia! Muy bien, probemos esto. ¡Tengo que cubrir todo! ¡No funcionan! ¡Ay, eso duele! ¡Ew! ¡Funciona! ¡Lindo! ¡Llévatelos todos! ¡Asqueroso! ¡Santos siete mares! ¡Suave como una perla! ¿Ah? ¿Qué es esto aquí? ¡Vamos a tomarlo! ¡Fuera! ¿Hay algo más repugnante? ¡Fuera de mi vista, por favor! ¿Un gusano? ¡Qué asco! De todos modos, no necesitas llamar a Úrsula después de todo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Echemos un vistazo al cofre del tesoro! ¡Vaya! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Me pregunto cómo funciona! Muy bien, creo que lo descubrí. Le echaré un poco de leche de coco. Tal vez esto ayude. ¡Excelente! ¡Por favor, trabaja, cosita! ¡Oh, me siento mareada! ¡Funcionó! ¡Oh, espera un segundo! ¡Oh, algunas sobras del desayuno! Oye, tal vez pueda usarlos. ¿Qué tal si...